Con el aplauso que se merece, fuertes las palmas por favor, para la nueva generación. Ellos son jóvenes, tienen entre 18 y 22 años. Ahí veremos a nuestra mayordoma, la señora Elsa Calderón. Radiante de dicha infelicidad, una promesa cumplida. Gracias a nuestro devoto, el señor Pedro Calderón Herrera. Ahí están, jóvenes, primos, nietos de la gran familia Herrera Ponte. Y poquito a poquito están haciendo su ingreso con paso firme, jóvenes gallerdos. Y ahí tenemos, con el último, el nieto, el vicinieto, el tataramiento de las Herreras. El aplauso para ellos, por favor, para levantarles la moral. Acordémonos que son jóvenes, primera vez que bailan en su hermosa vida. Ahí tenemos a las tradicionales guantillas de pauta, la nueva generación. A ver si van procediendo, por favor, para que hagan el saludo cordial a nuestra ciudad y más. Sí, para las presentaciones. Vamos a poner nuestra sagrada imagen al centro para que ustedes puedan venerarlo. Ahí tenemos a nuestra gente, señorita Dina Estrada, regalando, compartiendo dicha y alegría, sonrisa y caramelos. Ha traído 20 bolsas para regalos para regalos. Ahí tenemos, compartiendo con ustedes, los... Mientras no lo revienten. Mientras no lo revienten. Mientras no lo revienten. Mientras no lo revienten. Ahí tenemos a esta hermosa estampa guantumbrista, Juan Guías de Pauca. Dentro de poco le vamos a dar su nombre y su edad de cada uno de ellos. Su número para contratos también. Son jóvenes, ¿eh? Papacitos simpáticos. El más jovencito tiene cinco años. Le han mandado hacer su traje a la medida. Y de esta forma los nietos de la familia Herrera Ponte se están haciendo presentes para adorar. A nombre de toda la familia Herrera. Ahí tenemos a la nueva generación. El saludo cordial para el joven Carlos Castro Ortega. Y para su señora madre, mi querida prima Elvira Ortega Herrera. Ella personalmente nos está atendiendo a todos y cada uno de ustedes. Ahí tenemos en la quema. El saludo cordial para el señor Zomero Casañeda. Dirigiendo a los maestros de la melodía. No. 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 ¡Suscríbete al canal!